Y yo te voy a formar acañeñe ¿A qué viene Blancañeves ahora mismo? Acañeñe A ver, ¿qué vas a decir? Acañeñe ¿Pero por qué dices Blancañe? Acañeñe ¿Y quién más? ¿Y qué más? ¿Algo más que decir? No, acañeñe ¿Qué cabrón eres? Últimamente tapo el micro ¿Dónde está el micro en esta cámara? ¿Ahí está el micro? Vale ¿Y cómo puede ser que lo tapes si yo voy así? Martina Di otra princesa que nos hablan acañeñeves Acañeñe ¿Quién es una vacilona? Mira Tres Dos Uno Yo solo aquí Oye Chicas Chicas Yo solo diría una cosa Uy, chicas Martina, di una cosa antes de ir Da un beso Di la última cosa antes de irnos Sexy Voy a decir No digas Blancañeves ¿Y usted, señorita? Ostras Está mirando a su hermana ahora mismo Están quietos, ¿eh? Mamá Diles algo Me voy a reír Que funciona Una Y hoy Y hoy Buenos días Cuchumletillas Que todavía no os había dicho nada Y bueno, perdonad por mis pelos Pero es que ayer Antes de acostarme Me duché Y siempre que me ducho Me levanto así con unos pelos Como de loca Que son increíbles Y por cierto Nos acaba de llegar un paquetito En este caso Me acaba de llegar un paquetito Porque sé que es para mí Porque creo que sé lo que es Y es Vamos a abrirlo juntas A ver si puedo Uy Es de Chulucanas Es de una tienda que hay en Madrid Yo ya sé lo que es Mirad qué bonito ¿Y esto por qué es, Jonathan? La M De Martina y de Mía Sí Mirad qué bonita es Es preciosísísísísima Efectivamente Como he dicho, Jonathan La M es de Martina y Mía Las niñas Y toda mi vida enterita Y me encanta llevarla en el cuello Porque antes llevaba un colgante preciosísimo Que me encantó Que por el primer día de la madre Me lo regalaron Jonathan Y Martina Que ponía mamá ¿Qué pasó con ese colgante? Pues el día del parto Como me tengo que quitar todas las joyas Me tengo que quitar los anillos Los colgantes y todo Me quito Jonathan el colgante Para guardarlo Pero no sabemos dónde lo dejó Seguramente cuando menos No lo esperemos Aparezca Sí Pero es que no No hemos sabido Desde entonces dónde está Y es una pena Porque justo ese día El día del parto Por la mañana le dije Tengo miedo de quitarme los anillos ¿Verdad? Y el colgante Porque tengo la sensación De que se me va a perder Mira qué tontería Pues al final Pues al final se me perdió Y mira Pues está genial Está súper chula Está súper bonita Y me viene genial Porque mira Es de mamá De mía De bardina La m Mía mamá Que la m para mí Representa todo Todo Súper bonito Todo Cuatro letras Muñoz Que es Un apellido Por cierto Me ha dicho la chica Por si os gusta Y os queréis pasar por su web Que tiene No es bisutería mala Es joyería buena Pues que si os queréis pasar Por su web Y comprar alguna cosita Que sepáis que tiene Un 20% de descuento Para todas las cuchufletillas Solo tenéis que poner Clarice Lo dejaré por aquí abajo El código de descuento Es un 20% Que creo que está súper bien Así que pues si tenéis así Un detalle que hacer O si vosotras mismas Os queréis hacer un detalle Un regalo Pues que sepáis Que tenéis un código de descuento Está súper bien de precio Todo Y como os digo Tenéis aquí Un código de descuento No se pone fea Así que me la voy a dejar puesta Una vez que me la ponga Jonathan Me la voy a dejar puesta Porque a mí me da mucho miedo Y que se me pierdan estas cosas Y está genial Porque está bañada en oro Así que como os digo Que no es bisutería mala Mira Este es peco A ver ¿Y cuál te gusta más? Pues este Este Mira Este Oh No lo voy a ver Amala ¿Estás preparada para probar estas lentejas? No, no, no No, papá Está buena Ya me falta sal Yo he temido Porque Antes estaban muy malas Sí Sí Y las he tenido que dejar reposar bastante Feliz día de la mujer trabajadora Oh Muchas gracias cariño Y felicidades a todas las mujeres trabajadoras fuera y dentro de casa Que no solo se trabaja afuera También dentro de casa Hay mucho trabajo Martina ¿Que te has comido todo? No, te queda todavía hace poquita ¿Te lo vas a comer? Sí ¿Sí? Y a mí me queda todo esto ¿Ven? Agua Agua Y mamá Y mamá Y dulce Coméntelo todo mi vida Mirad Un canal Citos Un canal Mirad cuchufletillas Al final Os hemos hecho caso Porque hemos leído todos los Que sepáis que siempre Todos los días Leemos todos los comentarios que nos dejáis Y os hicimos caso Y mirad Estamos poniendo ahí los fotitos de tipo polaroid Que nos mandaron el otro día Ahí Aquí encima del cabecero Lo que pasa Es que yo he pensado Empezar desde arriba del todo ¿Sabes? Para que no se vea Esa parte blanca Creo que ahí va a quedar muy guay Y... Bueno En el caso de que nos cansemos O no nos gusta Pues es tan fácil como quitarlo ¿Sabes? Que tampoco tiene mayor complicación Y nada Está Jonathan ahí entretenido Que lo estaba poniendo antes Hasta que hemos empezado a comer y eso Bueno Vamos a vestir a las niñas Que madre mía Como tiene esto Martina Lleno de juguetes Mirad Mirad Tiene todo lleno de juguetes Que luego cuando Se recoge la La habitación Como va en En este tipo de cajitas De baúles Debajo de la cama Parece que no hay mucho juguete Pero en realidad Es que tiene de juguetes esta niña Un montón Bueno voy a ver que Que le pongo a mía Que es Siempre Estoy Siempre estoy igual Nunca sé qué ponerla Y mira que tiene ropa Pues Creo que me pasa Que Que tiene tanta ropa Entre suya Entre cosas que le hemos ido comprando Entre cosas que tenía de la hermanita Y entre cosas que le han ido regalando Tengo la sensación De que Quiero ponerle todo Y quiero ponerle tanta cosa Que al final nunca sé qué ponerle Creo que le voy a poner petito Que me encanta Como le queda Sí Creo que le voy a poner Esto Estas zapatillitas Que mirad que monas son 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 súper graciosas Le voy a poner Que le pongo el lacito rosa O le pongo Este gorro Que a mí este gorro Es que me encanta Me parece Tan gracioso Ahí creo que le voy a poner El gorrito Aunque parece que hace buen día No sé Pero luego Es que el tiempo Es como súper tradicional Porque aunque parezca Que hace buen día Luego a lo mejor hace aire Vale, vale A guardar A guardar Qué bien Recoge mi chica Este pet Martín Bueno, vuestros letillas Les parece que hoy ha sido El día de los paquetes Porque nos ha llegado otro paquete Pero esta vez es para Martín Mira qué cantata Qué cantata le ha puesto ¿Quieres abrirlo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, a ver, a ver Es un pedido de Mumablue ¿Qué será Martina? ¿Qué será? El reino de Miriñán Qué chulo Mira aquí atrás lo pone, vale Personaliza y vive tu propia aventura www.mumablue.com Y aquí resulta Y aquí resulta que la protagonista O el protagonista Es tu hijo o hija En este caso Pues está personalizado Porque Mira la Martina ¿Es Martina esa? Claro Es indiscutible Las dos coletitas Es Martina Y pone Martina ¿Verdad? Las dos coletas Y está saltando Y veis, pues mirad Por ejemplo En el reino de Miriñán Tal, 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 tal Que se llamaba Martina ¿Ves? Martina se llamaba Y bueno, pues la protagonista del cuento Es Martina Hemos cogido este cuento Porque trata sobre el unicornio Mira Las zapatillas Las zapatillas Claro Y como a Martina le encantan los unicornios Y le encantan así los libros de fantasía Pues le hemos cogido este Mira, luego al final Le podéis poner una dedicatoria Como el libro trataba sobre un unicornio Mira los unicornios Le he puesto a una foto de Martina Vestida de unicornio de carnaval Y veis, ve Con cariño para Martina Y aquí le hemos puesto una dedicatoria Este es un cuento mágico Para la niña más especial Bonita y alegre del mundo mundial Gracias hija Por llenar nuestras vidas De amor y felicidad Con tu contagiosa alegría E imaginación Te queremos Martina está súper emocionada Como la veis Así tiene pegatinas Tiene pegatinas ¿Veis? Ya contando aquí podéis poner Vuestra propia dedicatoria Pues si se lo regaláis a un sobrino A una sobrina A una amiga A una amiga La verdad es que me parece Un regalo súper original ¿Verdad? Para hacerlo pues Me encanta este dibujo En cumpleaños En reyes En navidades Es que me... O bueno Yo soy de las que piensan Yo lo habéis visto El aplauso Que nosotros le regalamos a Martina Un montón de cuentos Creo Que cualquier oportunidad Es súper buena Para regalar un libro Y creo que es un regalo Súper fantástico Y me gusta muchísimo La verdad Nos ha gustado un montón Es que mola un montón ¿Verdad? Y mirad que chulo ¿Quién es esta? Ah, pataño ¿Un unicornio con quién? El cuyo ¿Un unicornio con Martina? Mira, mira, mira Y con ella A mí ¿Y esa Martina durmiendo? No, no Y lo vamos a leer esta noche ¿Quieres que papá te lo lea esta noche Cuando te vayas a dormir? Pues nada Con chufletillas Os dejaré por aquí El link En la cajita de información Y por aquí Abajo escrito Cómo se llama la página Porque de verdad Creo que es un regalo Súper bonito Y que vais a acertar Sí o sí Porque a que niño No le hace ilusión Ser el propio protagonista De su cuento Es que es algo súper guay Y aparte Hay más historias para elegir Más libros para elegir Pero yo he elegido a esa Martina Porque era el que más me gustaba Para ella Y creo que El que más le iba a gustar a ella Así que nada Ya estamos todos arreglados Y nos vamos a bajar ya Que vamos a ir a Bueno, luego lo contamos Bueno, estamos esperando al autobús aquí Que vamos a ir a comprar Unos vaqueritos a Martina Tomárez está haciendo ahí Sus fotitos para Instagram Marti está ahí Jugando Y enreando Y qué mejor momento Para finalizar mi sorteo Bueno, mi sorteo no Mi concursillo Bueno, la foto era esta Y la pregunta era ¿Qué pusimos En el partido del Sevilla Contra el Aganés? Y la gente se ha equivocado Y ha creído que esto era Como Espera Ver los 700 comentarios Por cierto Que era Una porra Que pusieran resultado Y no, no, no Es 1, X o 2 Dependiendo del que vaya a ganar Entonces ha habido muchísima gente Que se ha confundido Como ha dicho mucha gente Que se ha confundido Voy a cargar un par de veces Una, dos y tres Y el primero que esté bien contestado Le digo Pusimos Que gana el Sevilla Ahí está Sandri 2 Morena Un saludito Te sigo Y muchas gracias Por haber participado Recordar que Al poco de subirse el vídeo Yo en mi Instagram Pongo el concurso este Fantástico Mira que se espabila Joder En la app Ponía que quedaba 3 minutos Para que viniera el autobús Y llevamos aquí Ni se sabe ¿Y tú? ¿Qué? No La caca La caca que has pisado ¿Eh? Cochina Ay con chucletillas Madre mía Estoy súper mareada Porque ha debido de haber Una incidencia Y ha tardado como cosa De una hora En medir el autobús Esperando Y he dicho 3 minutos En 3 minutos viene En 3 minutos Y debería de haber pasado Como dos autobuses Y solo ha pasado uno Y mira Vengo súper mareada Porque encima El hombre venía Como un poquito de prisa Y mira Digo O me siento Y ahora mismo Estoy súper mareada Y ahora te tomas Una Coca-Cola O en algún sitio O algo de azúcar Que estoy súper súper mareada Y Martina ha caído de rendida La pobre es normal Si es que es normal Si es que tenía ojalá El carro como yo Siempre hago papá Le doy la espalda Mira también está dormidita Pero mira Mira Sí pero duerme así tío Es una movida Da miedo Pero está dormido Y vamos a ir aquí a Abby A ver si vemos unos pantaloncitos Para Marti Y una camiseta o algo También Perdóname Pero es que me ha dado Toda la morriña ahora La verdad es que Esta temporada No le hemos comprado Mucha ropa a ella No, casi Hemos comprado más a mía Y ni eso tampoco Bueno Vamos a ver lo que hay Vamos a entrar aquí a Abby Venga Han cambiado Os voy a enseñar El limón con más suax Que has visto en la vida Venga a ver El que sabe Ahí con suax ¿No te gusta? Mira que bonita está Así con pomponcitos A mí me mola Vamos a ver Que hay por ahí ¿De esto? No De 3 a 12 años Es esto 3 a 12 años Me gustan estos vaqueros Tipo leggings Porque aparte De que son baratitos Pues se le ajustan Muy bien al cuerpo Como Martina Es bastante delgadita Pero muy larga O sea que los de la 3 Le vienen muy bien de largo Pero le vienen grande Porque está muy flaquita Y la de las 2 Le vienen cortos Pero le vienen bien de cuerpo Así que es un rollo Lo de Martina Y mirad Estos también son muy monos Mirad que chufletilla Que me lo preguntáis muchísimo De aquí Son las cintas del pelo De que las compro a mía ¿Vale? Valen 2 euritos Y son súper monas Mirad esta que chuli es Pues por si os interesa Y los zapatitos Me encantan los zapatitos de los niños Son tan chiquititos Sé que no les hace nada en realidad Como mucho quitarles el frío Pero son muy pocos Pues ya hemos comprado Los vaqueritos que necesitábamos Esperamos en el autobús Esperamos en la cola Mira no hemos tardado nada Hemos cogido dos vaqueros Que necesitábamos Corriendo más Me he cogido unos pendientes Pero porque los he visto ahí En la línea de caja Y ya está Pero madre mía Pueden poner lo que quieran Porque claro Es que con lo que han tardado Pero es que O sea No sé Hemos estado por lo menos 10 minutos ahí esperando La cola Es que es increíble Hoy no voy a tener mis gafas Porque me envío un whatsapp La óptica Ah es verdad Verdad Todo gustico por la mañana Me ha dicho Oye mira que no han venido Culpa mía por dejárselo pagas enteras Ya Yo le digo a Jonathan Lo hemos pagado entero Y tal Y ahora Como que ya no le corre prisa Dejas una señal No venga lo pago entero Y así no tengo que andar pagando Solo lo recojo y me voy Vamos a tener tienda de juguetes Para ver si hay un juego de mesa Entretenidito Que es abarato Si porque luego Como ya sabéis Nos gusta que cuando Vienen nuestros amigos Jugar a juegos de mesa Y eso Para entretenernos A ver si es fin de semana Podemos quedar con los adeba Que tengo ganas de De verlos Hace ya Dos amonitas Que no nos vemos Y al día de mañana Me voy a coger esta Que me cabe en el hueco De la Me cabe en el hueco De la cocina Grande Y esto para que fauna Ah no Mira Y me voy a comprar Una lavadora secadora Todo lo necesito Ah pues eso está muy guay Y lo del agua fresquita Si Yo tenía Nosotros siendo de Madrid Yo me siento súper afortunada De tener agua Del grifo Pero De esta para que salga fresquita Mi madre tenía una hebra igual Pero era recta solo O sea Y tenía esto Y en vez de agua Le echábamos su ni ¿Suni? Si En fin No pero Una lavadora secadora Si que tengo que mirar Porque es que Yo Como siempre digo En mi casa Es que no acaban las lavadoras Entonces yo necesito Una lavadora secadora Porque entre que la lavo Se seca Y cuando se seca Tengo que poner otra lavadora Y ya tengo otra vez El cesto lleno Para invierno es un rollo Y más ahora Que Martina Va a dejar el pañal Ya verás Va a ser un caos Ya verás Cuando Martina Deje Vamos a poner El lavador Con 200 compras de ella Con 200 compras de ropa Sobre todo pijamas Vamos a tener que comprar 400 Esto es una tienda Que se llama Electrodepot Y es como De electrodomésticos Pero así más baratos Pero no es que estén Antara ni nada Sino que es una Como marca francesa Y tienen Como una marca propia O algo así Y son más baratas Pero son electrodomésticos Supuestamente de calidad Así que No sé Estamos echándole un vistazo Mira que chiquitilla Sube chiquitilla ¿Sí? Me he comprado eso Que es un chiquitito Por dos euros Y es para llaves Porque cuando las piedras Haces las buscas Empiezas Ah, pues no Ni funciona Mira acá Bueno pues Es una porquería Pero Pita Chilbando Y mamá se ha adelantado Porque mía está Llorando Llor a la pobre Bueno cuchufletillas Me acaba de mandar Un mensaje Una cuchufletilla Que nos ha visto En la tienda De ver juguetes Y que le daba vergüenza De saludernos Porque nos ha visto Un poco serios Y no es que Fuésemos serios Simplemente Estaba un poco mareada Por lo del trayecto ¿No? Así que voy a ir a verla Y a saludarla Porque me ha dado cosita Que la chica nos viese Y se pensase Que estábamos serios O algo Y la da cosilla A saludarnos Así que vamos a ir A verla ¿Verdad mía? Mía que acaba de tomar teto Y se ha quedado Tan a gustito ¿Verdad? Pues Voy a saludarla Es que cuchufletillas Cuando me veáis Me tenéis que saludar Sí que es verdad Que estaba un poquito seria Pero es por eso Porque estoy un poco mareada Estoy con el estómago revuelto Y creo que hasta que no me siente Y beba algo de azúcar O también algo de azúcar No se me va a pasar Vamos a ver una cuchufletilla Ay por cierto Mirad Ya me he puesto mi gargantilla Con la M Mirad que bonita Pues ya hemos saludado A la cuchufletilla Que buena Que era muy simpática Lo que pasa es Como no Como hemos entrado así Un poco serios Pues Le ha dado cosilla Saludarnos Pero no De verdad Es que estaba súper mareada Del autobús Y también nos hemos encontrado A otra cuchufletilla Que también es de aquí De mi pueblo En el que había Así que también Te mando un saludo Desde aquí Y muchísimas gracias Por vernos Y por saludarnos Con tanto Y tanto cariño Que guay ¿Verdad mía? Ay Nos hace un montón de ilusión De verdad chicas Nos dais muchas fuerzas Y muchas energías Para seguir Leche Y bueno Voy a entrar al decaldón Porque Jonathan Se había quedado aquí En el decaldón Voy a entrar A ver si están aquí Lo que pasa es que No quiero perder el autobús Porque no Aquí el autobús Como está esto En el culo del mundo Pues pasa cada 35-40 minutos Y es un rollo No encuentro a Jonathan Y a Martina Ya me ha recorrido Todo el decaldón Y no los encuentro Y me han dicho Que iban a estar aquí El caso es que Tengo la sensación De vivir a Martina No sé si será Martina Otra niña Pero tengo la sensación De vivir a Martina Y no les encuentro ¿Dónde está la tata? Y el papi Antes a mí y a Jonathan Nos encantaba salir Con la bici Y nos recorríamos Un montón de kilómetros Un montón Un montón Cuando Martín y Mimi Se van a montar Nos la vamos a llevar En bici por ahí Es que aquí atrás Hay un campo Súper grande Súper grande Que une nuestro pueblo Con otros dos pueblos más Y es súper grande Y allí hay muchos ciclistas Que van por allí Y se hacen un montón De kilómetros Pues igual Y hay senderos Y tal Para hacerte rutas En bici Así que Nada No les encuentro Chicas Me voy a salir de aquí Por fin No sé si el bar Por fin le encontramos Yo te tengo que meter gritos Mira eso es un coñazo Totalmente Un coñazo Vamos Increíble Increíble ahí Que te hemos dado una vuelta A ver si te encontrábamos Y nada Como más abiertos Y bonitos Tienes Ojo Pues la chica Era súper simpática Y le manda un saludo Muy grande a ella Y a la chica Que también nos hemos encontrado En el Kiabi Que era de nuestro pueblo Que es súper simpática Y mira Que niña Más gordita Que pesado por dios Eso Va a estar pitando Todo el rato Cada vez que hablamos Eso no se lo tenía que haber comprado Eso es un incordio Es una chorrada Bueno Yo solo os quiero decir que Madre mía Eso de verdad Es un coñazo Cada vez que hablamos Suena Que suena de verdad Cada vez que hablamos Que eso no te encuentra las llaves Te pierde la paciencia ¿Eh? No está sonando No, tu madre te estás hablando ¿Hola? Hola, dice No Imagínate que dice Dime No, es que yo tengo mucha voz de pido Entonces a veces Yo es que no sé silbar Yo no sé silbar Silba Pero por qué Me lo tengo en pegar aquí Ese mecanismo No se puede sacar Y ponerlo para mi móvil Para chupete de mía Que siempre se me pierde Me lo esperaba más Tu alerta de fusión Las llaves están aquí ¿Sabes? Que rompieran la ventana Que se rompieran la ventana Y bajan unos ruedas Tienes ahí las llaves Yo me esperaba esto así Yo, decir Y mis llaves y un señor ligera En este bolsillo Y se fuera así ¿Cuánta manera que vas a hacer? A mujeres de mi agenda Algunas me lo cogerán Otras no me lo cogerán A las más importantes A las que más estima tengo Y les voy a felicitar Por el día de la mujer trabajadora ¿Qué le parece? Me parece bien es más Te lo he hecho yo que lo hicieras Creo que es bonito Creo que es un gesto bonito Sí Voy a llamar a mi abuela Que es la primera que tengo la agenda Vamos a poner el altavoz No tengo las llaves Qué pesado, Jonathan Abuela Feliz día de la mujer trabajadora Ah, bueno, muchas gracias No sé que trabajo Pero muchas gracias Hombre, trabajas en tu casa Y has trabajado en cuidarnos Y esas cosas Oh, ya, claro Es lo único Pero con eso no me han pagado Y a veces a ti Y a veces a ti Y a veces a ti Bueno Por eso Por eso Aquí te doy yo mi reconocimiento Hace muy bien Bueno Bueno, abuela Te dejo, ¿vale? ¿Dónde vas? A casa ya Me voy Ah, que vais para casa Sí Tenga, un besito Chao Hasta mañana Voy a llamar a mi tía Estrella Que ya sabéis que Yo me he criado con ella Así que Uh, la voy a poner A ver si me la coge Que esta mujer madruga mucho Hola, Estrella ¿Qué pasa? Feliz día de la mujer trabajadora Gracias, majas Me vienes a planchar No, no, no Solo te vengo a dar mi reconocimiento Bueno, vale Pues nada Un beso A ti A la niña Y a todos Aquí me vas a llamar A ver A ver, ponlo aquí Porque si no no se va a ir luego Está por subir al máximo Sí Pero no Despertaba la niña El número no No puede Bueno, venga Siguiente Pero si no Como no lo has podido coger Desde aquí Te deseamos un feliz día de la mujer Claro A lo mejor está con la niña Maneándola o lo que sea A ver si se nos va a pasar el autobús A la chorrada ¿A qué me vas a llamar ahora? No se me ha chorrado, ¿vale? Atali Atali Pobre Tiene mocos Ahora sí Me estoy quedando como un poquito La majarita del grupo, ¿sabes? María Majara sí, pero si encuentra las llaves Espera, María ¿Qué es ese? Ah, solo te decía Que feliz día de la mujer trabajadora Muchas gracias Bueno, daré un besito a todos los chicos ¿Pero te lo andáis de mi papá, no? ¿El qué? ¿Me vas a llamar para eso? Sí Joder, ya no me felicitan ni mi santo Ah, oye, ¿esto es santo? No, 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 no Porque no me felicitan ni mi santo Me felicitan ni a la mujer Porque me había felicitado Ah, ¿has visto? Pues es la primera que te felicita Sí, mi vida, de hecho, creo Bueno, pues Instagram me felicito más cuantas veces Pero tampoco tienes Y Facebook Bueno, un beso Oye, Siri Feliz día de la mujer trabajadora De acuerdo Feliz miércoles Coco 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 es como llama Martina a YouTube Sí, y Siri Entonces le pusimos de broma a Coco Para que le dijera Coco Y le dijera hola O sea Y Siri le llama a Yoni Bueno, pues con chufletillas Feliz día de la mujer trabajadora A todas Y nada Que a todas las mujeres Emprendedoras Libres Luchadoras Sexy Románticas Extrovertidas Tímidas A todas A todas Feliz día de la mujer Fran Dime Feliz día de la mujer trabajadora ¿Por qué? Y le cuelgo Yo es que soy así Y ahora Se queda ahí pensando En sus cosas Y le vuelvo a llamar ahora Espérate Martín Martín ¿Qué? Oye, que se me ha colgado Que Escucha Que es muy importante Lo que tengo que decir Oye, que Y le vuelvo a colgar Yo es que soy así Pobrecito, tío Venga, sí, sí ¿Para qué me cuelgas, tío? Sí, ya, ya, ya Bueno, pues nada Era solo desearte felicidad A la mujer trabajadora, tío Oh, muchas gracias Nada Ya, tío Bueno Pues nada Pues nada, ya está Ya eso es todo Ya no quiero saber nada más de ti Vale, muy bien Vale Eso está bien Oye, porfa Acuérdate de eso Y le cuelgo Sabe que cuando digo Acuérdate de eso Sabe terminar la frase Así que nunca se lo digo Di algo, Fran No, no, no Que me la lías No, no Dilo que quieras ¿Te la estás grabando? Sí Ah, vale Pues solo hago chufletillas Qué cutre eres, tío Te iba a contar mis penas Pero si vas a grabar, ¿no? Espera, que dejo de grabar Chicas ¿Qué con vuestras cosas, eh? Es que es súper simpática La jodida Me encanta la hora del baño Y me encanta Y mira, cómo lo disfruta Eso sí, me pone Perdida de agua Porque salpica Eso me encanta Pues ya me he llegado A casa hace un ratito Y ya se me ha ido Y ya se me ha ido Y un dolor de cabeza Martina ya está bañada Falta encremarla Bañar, pijama Y cenar Y esta está en ello Y al final Las gafas Hasta el viernes Ya te digo, tío Jope No tengamos casi batería, chicas Y chicos Mira cómo se ha puesto la cara Y Martina viendo sus ingleses Y sus movidas Ya está mi niña En su sitio Descansa, princesa Al final ha acabado Sopa en el sofá Y no le he ido el cuento ni nada Y aquí tienes tantos Pegándose Mira con cara de Venga, me ha convencido Bueno, pues nos despedimos aquí Es que tienes como una teta favorita Y otra que la odia, ¿sabes? Y le intento poner la otra Porque veo que Cada vez tengo Produzco menos leche de una teta Que de otra Y una la tengo como Mazo de grande Y otra mazo de pequeño Y es súper ridículo No sé si que nada ¿Cómo vamos a irnos a darme? Sí Sí, para darle Teti Y a Sobar A la piltra Sí, nosotros Y esas cosas Hemos visto En los capítulos de No vemos nada más Que Juego de Tronos No sabemos ni qué pasa en el mundo Que nada más Listo tú Suscribiros Que espero que os oye Pasa muy bien Con los videos Suscribos Acordaos de comentar Porque los comentarios De esta semana Eligiremos uno cada uno Y lo pondremos En el corte de la habitación El lunes El lunes, claro Al final lo imprimimos Comentar Suscribirse Suscribirse Mandarnos los videos Para el video ¿Te ha mandado alguno? Sí Pues Me ha mandado alguno Y nada Muchos días Un beso muy grande Y nos vemos mañana En el próximo vlog